Silencio porque somos muchos. Al que hable hoy, patitas a la cara. Hablamos de una úlcera elástrica. Antes de la úlcera, una elastritis. Vamos a hablar de un desequilibrio, hemos dicho verdad, entre los agentes protectores y los agresores. Los protectores mediados por próstata glandina, de la línea 2, donde aumentaba el fruto de sanguíneo rocal, disminuye la producción de ácido clorhídrico, aumenta el mucu, aumenta el bicarbonato. Mientras que los agresores, el principal es el ácido clorhídrico. Pregunta de millón, ¿necesito ácido clorhídrico en el estómago? Grandes problemas cuando no tengo ácido clorhídrico. Sin embargo, pacientes jóvenes, la gastritis es ácida. Si es ácida, ¿qué es lo único que va a ayudar a que esto inflamado o ulcerado, cicatrice, disminuye el más agresor? Estamos hablando de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico activa al pepsinógeno para pasar a pepsina. Otro agresor, pero si no hay ácido clorhídrico, el pepsinógeno no va a pasar a pepsina para picar las proteínas en aminoácidos. ¿Ya? Quimiotripsina, tripsina, todas ellas se activan con ácido clorhídrico. Entonces, lo más importante es saber que toda esta agresión, cuando ella es ácida, no me queda otra que disminuir la producción de ácido clorhídrico. ¿Por qué digo cuando es ácida? Porque en los adultos hacen la producción de ácido clorhídrico. Ya, adultos mayores, ¿por qué? Porque generalmente las gastritis son ácidas en pacientes jóvenes, más en tercera edad generalmente no el 100% de las gastritis son alcalinas. ¿Cómo me doy cuenta si es ácida o alcalina? ¿Qué fuera lo ideal? Hacer endoscopía con pH y metrín. ¿Ya? Si eso se puede hacer, no me quedaría duda. ¿Qué pH maneja el estómago? pH 1, pH 2, cuando hay en ácido clorhídrico. ¿Y cómo yo lo puedo subir rápido ese pH alcalino? Con un bicarbonato. ¿Y cuando eso ocurre, es normal o anormal para mi organismo? Anormal. ¿Qué hace mi organismo para compensar? Mayor producción de ácido acido. Mayor producción de ácido clorhídrico. Por eso cuando comimos algo que no digerimos, un poquito de bicarbonato, te dice el abuelo y va bien, o tú mismo lo haces. ¿Ya? Bien. Entonces, sabiendo que tenemos tres, un neurotransmisor y dos autacoides que van a producir ácido clorhídrico, a partir de ahí nacían nuestros fármacos que disminuían producción de ácido clorhídrico y ahí teníamos nuestra célula parietal. ¿Cuáles serían los tres grupos de fármacos, desde lo más antiguo hasta lo más nuevo, que disminuían la producción de ácido clorhídrico? Antimucarídrico. Antimucarídrico. ¿De quién hablamos? Telencepina. Telencepina, pirecepina. Muy baja efectividad, era lo único que había, más hoy ya no lo usamos. Aquí voy a preguntar quiénes son y todos sus efectos adversos, estoy avisando. Revisan antimucarídrico, desde la cabeza hasta lo más nuevo. El segundo grupo que apareció, que fue muy efectivo. Individores tamínicos del receptor H2O. Muy bien. Lo creo. Competitivo, receptor H2O de histamina. Como? Porque sí son efectivos. ¿Quién se anima a decirme quién es su drogático? Con la radicidina. La radicidina, ¿la usamos hoy? Sí, la usamos, la tenemos en apoyo, la tenemos en el consumidor. ¿En el consumidor de cuánto usamos? 150 miligramos. 150 miligramos, por su prohibida, cada 12 horas. ¿Cuál es la dosis máxima en radicidina? 300 miligramos. 300 miligramos, que vamos a hacer también cada 12 horas. ¿Cuándo llego a esta dosis plena? ¿Cuándo se ha conseguido resistencia a los 150 miligramos? Resistencia o tolerancia. Tolerancia. Cuando hay tolerancia. ¿Qué es tolerancia? La célula se acostumbró al farmacéutico y ya no quiere bloquear esos receptores H2O. Y el paciente, ¿qué es cierto? Clínicamente mayor ha sido. Doctor, con lo que me dio, andaba fantástico. Pero ahora otra vez. Entonces, lo más probable es que lo mismo de tolerancia. En realidad es una secreción hacia el rebote. ¿Por qué? Si yo bloqueo a la histamina aquí, queda generando ácido clorídrico. La gatilina. La gatilina. Y acetilcolina. Mi organismo siempre intenta compensar. El problema es cuando yo lo quiero sacar de la normalidad. Cuando digo sacar de la normalidad, yo le bloqueo su bomba de protones. Y él intenta de alguna forma hacer más ácidos. Pero con los IVP no hay cómo. Y acá arriba todo va a estar elevado. Si hacen un estudio de gastrina, hipergastrinemia, todo alto. Pero no llega a formar ácido clorídrico. El organismo siempre intenta ir a su equilibrio. ¿Ya? ¿Qué paciente vamos a usar la nitidina? ¿Cuál es la respuesta? Puede ser un síndrome de Solinger-Ellison. Un Solinger-Ellison. Vamos a inducción continua, pero no vamos a lograr un 100%. Preferiría con Memraxol. Yo pensaría un uso de Solinger-Ellison que sea alérgico a los IVP. A la gente llamada un índice. ¿En quién más voy a usar la nitidina? Paciente internado. Paciente internado, cuando la seguridad social se le acabó en IVP. O sea, que sí que la van a ver. Mucho más económica que en IVP. O paciente que, en lo alérgico, cuando no hay más que otra cosa. Y cuando toma, ¿qué farmacos farmacos? Lo pido, ¿quién recuerda algo que yo había dicho? Lo pido, ¿quién recuerda algo que yo había dicho? Lo pido, ¿quién? Lo pido, ¿quién? Lo pido, ¿quién? Lo pido, sí, lo pido, sí, lo pido, sí, lo pido. Ya, sí, lo pido, sí, lo pido. Resulta que el clopidorel es un farmacos cardiovascular muy importante. ¿Por qué le pide agregación de franqueta? Vamos a ver si era bastante importante. ¿A quién había más estudiado como anti-alegante franqueta? Aspirina. Aspirina. Pero mucho más moderno es el clopidorel y le compren más. ¿Verdad? A veces se usa mucho. Nadie ha demostrado que aspirina sea el clopidorel o cualquiera sea superior a aspirina. ¿Y por qué la interacción? La interacción porque el clopidorel es fármaco o profármaco. Profármaco. ¿Qué necesitaba para activarse? Biotransformarse. Biotransformarse por una enzima, SIP2-19, que es muy usada por ranitidina. El problemita de ranitidina es que se agarra al hígado y le usa sus enzimas. Mientras que omeprazole apenas pasa por ahí sin molestar a nadie. ¿Cuál? No, no, no. Era eso. Ya, listo. Entonces, eso con ranitidina. ¿Qué estoy diciendo? Que sí se usa. Ya, y es mucho más económica que diabetes, un poquito menos efectiva, pero a veces está bien. ¿Por qué dijiste de un paciente que ingresa al hospital? Porque está desresada y produce hace de... Y ya, eso es como una norma que generalmente casi todo el mundo no la comparto mucho, pero es lo que hay. Paciente ingresado, paciente estresado. Ingresado donde a un hospital. Siempre les digo, la única cirugía comprende cuál es. El premio dice. Ya a ver, pensando en que está casi todo bien. La cesárea, es decir, la mamá va a pedir con su bolso, va a conocer su hijo. La cirugía, no importa el dolor, va a conocer su hijo. Entonces, es la única cirugía con premio, digo yo. Todas las demás veces que alguien ingresa al hospital, nadie va a venir contento. Entonces, está el pensamiento de que si está ingresado, se estresa. Si yo me estreso, aumento el cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Hay glucosa gástrica. Aumenta producción de la cesárea. Entonces, se cree que puede hacer ulcerar por el estrés. Bueno, la pregunta es, ¿será que todos los pacientes van a hacer ulcerar por el estrés, por aumento de producción de ácido clorhídrico, cuando su sistema ya puede estar inundidito, con va a estos, ¿no es? No, no, pero bueno, es lo que hay. Ya, es lo que hay. Y bueno, ahora aquí el grano, porque de pronto si el paciente empieza a salgar por ulcerar, es una complicación muy grande y es muy inusual en los complicados. Hasta donde ustedes han estudiado ahora, ¿qué fármacos si nos hace ulcerar con frecuencia, por su uso mayor a tres minutos? Los hay. Uno a todos, es igual. Creo que es un largo, es más usado, porque probablemente es de efectividad más alta, probablemente, casi comparado con morfina, ¿verdad? Con más nivel. Bien. Entonces, ya tenemos los anti-H2. Además de ranitidina, ¿quién era anti-H2? Pamotidina. Y la pamotidina, con menos miligramos, hace lo mismo, 20 miligramos, máximo 40. ¿Por qué muchos países ya la retiraron del comercio? ¿Puedo? Porque no es lo mismo. Aromatización. ¿Qué es la aromatización? Entoterona A, estrógeno. Y lamentablemente son fármacos que no se usan de cortito plazo. Pacientes los quedan usando, lamentablemente, por automedicación o a veces por el mismo médico. No, no me lo saques, doctora. El doctor me dijo que hasta el último día de mi vida yo voy a tomar. Nada es hasta el último día de su vida. No quiero escuchar en sus pacientes que ustedes digan. Que digas que es importante tomar una aspirineta, sí, porque él tiene arritmia, por ejemplo, para evitar formación de trombo. Pero si te hace una hemorragia, te hace una melena, no es para toda su vida, ¿no ves? Va a haber que sacarlo y buscar otro. Nada es para toda la vida, ¿ya? Eso no pueden etiquetar así a sus pacientes. Porque después cuesta sacar un fármaco que le está haciendo probablemente efecto adverso. Bien. Entonces, ya tenemos los anti-H2, famotidina, nizatidina, roxipidina, ebrotidina. ¿Alguno nuevo ofrece ventaja sobre los antiguos? Ningún mecanismos. Ok. Ningún mismo mecanismo de acción y ahora conocemos su efecto. Finalmente habíamos avanzado ya los fármacos inhibidores de quién? De cómo se llama? Protones. Le llamamos bomba de protones, pero es de la ATP, asa, si me gusta más, protón, potasio. Estos estaban aquí ya, dentro de este gráfico. Esta bomba con gasto de energía. No le interesa todo lo que teníamos aquí arriba, que ya lo hemos trabajado. ¿Qué características tenía ese bloqueo para la ATP, asa? Irreversible. Levanta la mano, ¿quién me indica esa irreversibilidad? ¿De qué se trata? Cuando hablábamos de plaqueta, decíamos que la plaqueta muere inhibida. Y acá... 18 horas dura. Arroyo, fuerte. La botella recibe un menta o no se te asa y se recupera después de 18 horas. ¿Se recupera o se forma una nueva? Se forma nueva. Esa murió y feneció. Un paciente de la tercera edad, ¿tiene mayor capacidad de renovar esa célula o no? Más lento, ¿no? Y yo un poco hablo mucho de tercera edad, porque es ahí donde estos fármacos quedan forever. ¿Ya? Y en ningún libro. ¿Alguien revisó algún artículo? Les pedí dos cosas que revisaran. Que revisaran las diferencias entre ellos, si hay diferencias en efectividad, y que revisaran si en algún libro encontraron que para toda la vida se debería usar. Recordando que está muy bien puesto el fármaco en una gastritis ácida. Y aproximadamente hablamos de cuatro semanas. En una úlcera ácida, muy bien puesto, fármaco de oro, ocho semanas. Antes de eso ya hemos hablado, que no hablaré hoy día, de todas las medidas higiénico-dientéticas que hay que cambiar para que no vuelva, o de tratar su helicobacter pylori. Ayer atendí a una paciente que por esas cosas de la vida, el dengue le afectó mucho el intestino, entonces el médico le pidió helicobacter pylori, estaba saliendo de un dengue con diarrea, con gomis, todos esos dengues que toman intestino, y sale helicobacter, saliendo del dengue le hacen tratamiento por tres semanas. La cantidad de efectos adversos que tuvo, ustedes no se imaginan. Si estoy recuperándome de un dengue, así tenga helicobacter, ¿voy a hacer ese tratamiento? Venía porque casi se murió. Por último, hasta la piel se despelechó así tal cual. ¿Por qué? Porque claro, el intestino ya estaba reagredido. ¿Lo puedes seguir agrediendo con algo que no es emergencia? No. Siempre les cuento esto porque helicobacter pylori no es emergencia. Emergencia es que tu paciente le prepare, que te dolere alimento para que te dé un poquito mejor y si hagas un buen tratamiento helicobacter de ser necesario. ¿Se entendió? ¿Qué revisaste? Mercedes, rápido. Eres un artículo de laboratorio pago. No me gusta, ahí ya perdimos. Toda vez ya. Lo vas a decir igual, pero quiero que ustedes hagan su análisis siempre. Todo artículo que ustedes lean, siempre van a buscar sin conflicto de interés. Cuando van a un congreso, alguien va a presentar un trabajo y va a decir sin conflicto de interés. ¿Qué significa? Que quien investigó no tiene nada que ver con un laboratorio que le producen y el laboratorio le pagó. Si yo soy científica de vagón, que vagón me va a pagar bien, generalmente hay ciertos sesgos. No estoy diciendo el 100% ni que todos los profesionales sean iguales, pero sí va a haber un sesgo grande en favorecer al laboratorio, porque es que te paga y hay presiones grandes. ¿De acuerdo? Si es una investigación de la universidad y no tenemos nada que ver con ningún laboratorio, ¿será sin conflicto de interés? ¿Se? Sí. Entonces vamos a escuchar un poquito en dos palabras lo que le dio Mercedes, pero a priori ya viene a mi mente que es un conflicto de interés, entonces yo no puedo tomar una veracidad de un 100%. Aunque el laboratorio diga lo que diga. ¿Se entendió? Ya. Igual, busqué otros dos. Y haría. Por lo que dice aquí. Ya. Aquí dice que es omeprazole 20 miligramos es dos horas más efectivas a favor con un pH mayor de 4 que omeprazole con 20 miligramos. Ya. Ahí habla el ansoprazole y ¿saben qué es esa diferencia? Cuando ellos empiezan a actuar, uno va a bloquear un poquito más rápido la ATPase, uno y el otro un poco más lento, pero dentro de la misma hora. ¿Ok? Y te habla de las cantidades, pero te habla de la efectividad. Después dice que el pH gástrico mayor de 4 se mantuvo 12 horas en 54% de los tratados con 20 miligramos de esomeprazole y 44% con 20 miligramos de omeprazole. Nada. Eso. Y después dice que con el ECOVAC y el PILOLI no tuvieron diferencias y en los otros dos artículos de PDF que investigué decían que omeprazole era el mejor, el más barato y que no había diferencias. ¿Ese tiene conflicto de interés o no? No. Y lo ha podido hacer una universidad o alguien que no le interesa a uno o el otro, pero sí se asegura que sea omeprazole. Porque ahí está nuestra otra cara de la moneda en Bolivia. Hay uno de un bolivianito, ¿verdad? Contra uno de 15. Entonces probablemente no garantiza que tenga la cantidad que dice. Muy bien. ¿Alguien más previsó algo? Ante, ¿quién es? Doctor, yo volví a un estudio en España y decía que en relación a la rama que era más probable que un paciente que esté tomando, o bueno, sería mayor incidencia que un paciente que estaba tomando en el caso de por 30 de ellas que entra al hospital y compra una enfermedad o aquí de la enfermedad. Eso me gustó. Solo 30 de ellas. O sea que ahí, ¿qué fue lo que miraron? Estos pacientes que ingresan por una neumonía atribuida en la comunidad, uno que hubiera hospitalizado ni un mato con gente enferma, esa neumonía toda la noche nos lo aspiramos en mayor o menor grato. Este es el recubo más, 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 y si toma un IVP, está bloqueando la acidez de África y lo que yo me llevo a la boca nada de gente de mí. Entonces ese recubo va a llegar mayor porque encima no me va a dar ni ganas de toser en dormida porque no está así. Cuando llega algo así, ustedes están hablando y comiendo y ahí rápidamente van a toser y van a intentar despejar su vida aérea, ¿verdad? Porque no podemos hablar y comer a ningún tiempo, eso lo aprendimos desde chicos, a veces te desesperas y te ahogo. Y está relacionado, estas neumonías que no son con neumococos ni creciera, las actividades en la comunidad de quien, estoy hablando de bacterias intracelulares, son las neumonías atípicas, son las neumonías atípicas, micoplasma, son neumonías atípicas, el paciente no tiene piel, no tiene tos, solo tiene mal estado general, que son las neumonías generalmente de tercera edad, no siempre para ello. Pero eso está asociado con que, porque ha bloqueado el mojo vacío que había. ¿Qué otro problema va a haber si yo le bloqueo el ácido al estómago en este paciente de 30 días, 60, 90, por héroe? Acloridia, no sé si lo pusimos, acloridia, es un efecto adverso de su largo plazo. ¿Y acloridia qué va a llevar? Que los alimentos no se procesen bien, que no se active el persinógeno, que no se absorba la vitamina B12, que los alimentos a llegar sin digerir me alteran el intestino, lo inflaman, lo agreden y hay hiperpermeabilidad y le barren la flor. O sea que estoy hablando de disbiosis y estoy hablando de hiperpermeabilidad intestinal. Ahora el paciente llega a la consulta y te dice, viene porque tengo un intestino hiperpermeado. Es ya un concepto un poquito más trabajado, ¿no? Porque busca uno en internet, doctor, ¡Uy, es fantástico! Tu paciente ya viene abriéndose, es un cuidado todo y te toma examen en la consulta. A ustedes les toca más complicado, porque tu paciente sabe mucho y te va a ir midiendo hasta donde sabe. Esta paciente que atendí ayer desde mi coca, es muy tímida, y me va a ir midiendo, porque yo creo, doctora, que tengo un intestino hiperpermeable y después fui ahogando un poquito y sí, se había leído todo y ella sabía por qué, qué hacía el antibiótico, cómo barrió la flora, por qué tenía esos síntomas. Ella era Rosalia, se había leído todo y coincide, doctora, fíjese, un teléfono, es que coincide, yo tengo esto, 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 y yo casi llego con tu receta lista. Porque el doctor Google, aunque sea caminando el pecho en tu casa y no tenés que hacer despertarte dos de la mañana, ni el tema grande, ¿no? Ustedes les faltan suelos y sientes. Y van buscando lo que sienten y entonces ponen los síntomas y rafinando. ¿Ya? Bien, entonces esta clorhidra me va a traer muchos problemas. Mucho, mucho problema. Esa clorhidria va a hacer que la broncoaspiración, principalmente en adultos mayores, no tenga acidez. Va a predisponer a infecciones. Si no hay ácido clorhídrico, disminuye la absorción del calcio. Uno no precisa tomar calcio si tu dieta es balanceada porque la carne, por ejemplo, tiene más calcio que la leche porque la leche a veces ya a tercera edad no la tolera. Bien, disminuye la absorción de fármacos que precisan pH ácido para absorberse. ¿De quién estoy hablando? Levotiroxina, ketoconazol, que es un antiemético. Los azoles necesitan un pH ácido y la levotiroxina es el más complicado. ¿Por qué? Porque paciente que toma levotiroxina es porque no la produce esa hormona. Entonces, un día, dos días que le falle, 30 días peor, va a entrar otra vez en hipotiroidismo con todas sus consecuencias. ¿Ya? Bien, entonces ya hemos dicho que su efecto es irreversible. demoramos 18 horas en formar una nueva TPA en un paciente saludable y relativamente pobre. ¿Ya? Para mí esas dos cláusulas son importantes. La clorhidria me va a traer todos esos efectos adversos. Les pedí que buscaran efectos adversos de los IVP en el largo plazo que buscaran. No han buscado nada, ¿no? A ver, ¿no? Había vitamina B12, había neumonía con el estómico y había tratos de elementos formes de la sangre. De elementos formes de la sangre, sí. Y también relacionados con demencia y probablemente Alzheimer. Pero todo dice el probable, ¿no? Sí. Y los artículos que revisaste ¿era de alguna compañía farmacéutica? ¿era de sucesión? Ok. Donde llegan los pacientes al hospital y alguien siempre se encarga de investigar qué hay en común y los pacientes que traen esta patología. Y así es como se encuentran estos efectos adversos. Nadie te lo afirma, te dice probablemente, ¿no? Revisado de mil pacientes que ingresaron con osteoporosis, el 99.9% recibió IVP de largo plazo, ¿no? Pero ahí la industria te cae muy rápido. O sea que esos artículos ahí un poquito que hay que saberlo rebuscar. ¿No? También procedería anemia megaloblástica por falta de B12. De B12, pero el libro te dice que no está relacionado. Más otros artículos sí. Porque la B12 para absorberse ¿qué necesita? El factor intrínseco de Kassler y él para activarse necesita ácido clorhídrico. No hay donde perderse. Una cuestión lógica ¿o no? Ya. Y en el efecto adverso clínicos del paciente ¿qué hay si yo bloqueo mi producción de ácido clorhídrico? Nausa y vómitos es lo de menos, ¿no? Porque cualquier cosa te puede pasar. Pero nausa y vómitos no es mucho con los IVP. Distensión abdominal y el paciente se acostumbra a estar siempre hinchado, a no estar cómodo porque eso es su normal. Puede haber estreñimiento, puede haber diarrea en otros pacientes, pero más suele haber estreñimiento, a veces un sabor metálico en la boca, pero es un paciente que siempre está distendido y siempre va a estar lieno porque si esa comida no formó un buen bolo, un quimo ácido, no va a progresar y se queda en estómago, ¿no? y hace como una gastroparesia en muchos casos. Bien, además del omeprazole, ¿de quién hablamos? Lanzoprazole, Pantoprazole, Hohemeprazole, Hohemeprazole. Sus únicas diferencias, mientras hacen el bloqueo, uno lo hacen rapidito y otro es un poquito más lento, uno en 20 minutos, otro en 30, otro en 60 y los porcentajes que baja la producción de ácido de todos es muy similar, ¿ya? ¿Hasta cuánto puede disminuir producción de ácido clorhídrico? ¿Los niveles? 80-90. 80% tomando el lodo de 6 al día, ¿verdad? Y si yo quiero bloquear completamente, mi fusión continua. Mi fusión continua. ¿Y? ¿Los niveles? Ya. ¿Qué necesita un omeprazole para ser administrado en vía oral? Una cubierta agatropotectora. ¿Por qué la cubierta? Porque tiende a ionizarse en el ácido estomático. ¿Otra que niega el ácido? Él se ioniza y va a tomar carga eléctrica y se ionizó en mi estómago y todavía no llegó a sangre, no va a poder absorberse. ¿Qué precisa omeprazole para actuar? Llegar a sangre. Tiene que llegar a circulación sistémica. Y él es inocuo. Mientras que ranitidina usa todas las enzimas del mundo, él pasa un poco paseándose por mi cuerpo. ¿Hasta cuándo va a pasear? Hasta que encuentre un pH ácido, donde encuentra un pH ácido, ahí se queda, se protoniza. ¿Cómo se llama su molécula activa? ¿Sulfen? Namida o sulfonamida. ¿Qué característica tiene ella? Que se va a prender de la ATP a esa fracción alfa irreversiblemente. Pero si yo tomo, me trazo al cada dos horas, vamos a hacer unas pruebas pilotos. El que yo tome a la segunda hora, a la cuarta, a la sexta, ¿va a tener actividad? No. ¿Por qué? Porque tiene que volver a tomarse el nuevo... No va a pillar bombas funcionantes. Si no pilla bombas funcionantes, así como entró, se va a ir inactivo. ¿Está clarinísimo? Ya. Eso ya lo habíamos avanzado. Entonces ya hemos súper repasado los tres grupos de fármacos. Después de avanzar los tres grupos de fármacos, hay que encender el aire de acá porque se me están durmiendo sobre el que son mojados. ¿Cómo hacemos? Bajó el teléfono y el aire. ¿Te anima? Yo voy a repasar un poquito lo que ya va a hacer. Ah, para, para. Tenemos un súper teléfono aquí que todo soluciona. Es que cuando piensan así, es que ya el aire está enravecido, está muy caliente, la hipoglicemia, el trasnocho y a veces levantado temprano. ¿Quién fue a la feria anoche? Miren que yo lo vi. Hay que se duelen, ¿no? Hay que se duelen. Voy a la feria hacia alguien y me he ido cerca y esto estaba con la casa. Silencio, silencio. Bien. Hasta ahí ya les he repasado. Ya yo creo que eso está estudiadísimo. Después de los fármacos que disminuyen la producción de ácido clorhídrico, ¿cuál era el segundo grupo de fármacos? Antiácidos, ahí lo hablamos pero lo vamos a trabajar. Y el tercer grupo de fármacos solo protectores de la mucosa. Bien. ¿Omeprazole es protector? No, no, no. No protege nada. ¿Ya? Prohibido escuchar en la boca de ustedes le dar un protector gástrico. Todo el mundo lo dice. ¿Ya? No. Vamos a disminuir su ácido porque lo preciso. Y los tiempos son importantes. Pedir que revisen cuánto tiempo se debe usar y el libro dice cuatro semanas, ocho, capaz hasta doce. No más de eso. ¿Ya? Como exagerando. Y siempre yendo a la causa. Eso ya hablamos, no voy a hablar hoy día. Silencio. Los antiácidos, su nombre lo dice. Antiácidos. reacción química de neutralización. ¿Qué es un antiácido? Va a ser una reacción química de neutralización. ¿Qué es eso? Es una reacción ácido-base. A ácido le voy a dar una base. Eso es neutralizado. ¿Bien? Y dentro de estos antiácidos tenemos los llamados solubles. Y si hay solubles, ¿quién hay? Solubles. Solubles. Lógicas, mi querido Watson. Solubles. ¿Qué significa soluble? Que va a llegar a circulación sistémica dentro de mi organismo. ¿Qué es circulación sistémica? ¿Qué es circulación sistémica? Mi sangre, mi torrente sanguíneo. ¿Bien? Solubles. El que se lleva la flor. Bicarbonato de sodio. ¿Es ácido o es básico? Básico. Bien. Y si él, yo me tomo mi bicarbonato y se encuentra con el ácido clorhídrico, ¿qué reacción tengo acá? Levanten la mano. A ver, yo sé que de química están... No se hace cloruro de sodio y dióxido de carbono. ¿Más agua? Cloruro de sodio. ¿Y qué? ¿Qué es el cloruro de sodio? Salinocua. No sé si inocua, depende para qué. Siguiente. Ponerle un saposal a ver cómo le va a ir. Yo le tengo fobia y siempre que... Yo vivía, había jardines, entonces los barracos y le ponía sal y le ponía sal y te hinchaba, ¿no? Y salía de disparando. Ya. Cloruro de sodio. ¿Qué impacto tiene en mi organismo? ¿Qué impacto tiene cloruro de sodio en mi organismo? Va a aumentar y va a aumentar la presión. Bueno, sí. Cloruro de sodio va a arrastrar agua y va a aumentar bolemia. Silencio. Si el paciente es hipotenso, no va a pasar nada y le va a normalizar la presión. Fíjense que el hipotenso, cuando está ahí medio que se está desmayando, su cuerpo le pide algo salado. El cuerpo es sabio. Ay, te daré un dulce, no, no, algo salado, necesito, aunque sea un poquito de sal. Las veces que has ido a comprarte un chipilo nada más por la salcina, ¿no? Y pum, te rescataste. ¿No? Ayer atendí un paciente que me dice, doctora, estuve mareadísimo un día de mucho calor y después me di cuenta que era deshidratación porque mi yerno me trajo un power y pum, o sea, de estar muy mal estuve muy bien, ¿no? Él había hecho fiebre por un proceso viral. Entonces la deshidratación es importante. Pero acá puede aumentar bolemia. Si mi paciente no es hipertenso no pasa nada, pero si es hipertenso y tiende a retener líquido, estamos fregados porque esto va a elevar presión arterial. ¿Qué más va a formarse aquí con el bicarbonato? ¿Dióxido de carbono? Dióxido de carbono que sale en forma de eructo generalmente y se forma agua. Esto se va a ir y no va a ser un gran problema. El gran problema está el cloruroso. ¿Qué reacción tengo ahí? Una reacción ácido-base de neutralización y este pH de mi entómago que estaba en 1 o en 2 bien ácido, al encontrarse esta sal, aquí el pH por lo menos se sube a 14. Bien alcalino. ¿Qué hace el organismo cuando el pH es muy alcalino? Va a decir que nos vamos a morir todo aquí si no hay un poco quien proteja de acidez y le dice a la bomba de protones échale con todo y si trabajas al 40% trabaja al 100 y va a intentar rectificarla y que trabajen más. Eso se llama o neostasis o el limpio de tu organismo. Ya si no hay mucha bomba de protones ahí estamos jodidos. pero eso es lo que va a intentar hacer. ¿Y qué va a pasar en este paciente si toma IVP y además bicarbonato? Si toma IVP ¿hay bombas funcionantes? No. Y esto va a quedar alcalino. ¿Se entendió? Esta reacción que vimos aquí es sin haber tomado más nada que solo un bicarbonato. Pero normalmente el paciente ya toma su IVP su antiácido silencio y su protector échale. Ya vamos a ver todo lo que produce. Esto quedó perfecto ¿verdad? ¿Será que hay algún médico que va a recetar bicarbonato en una receta? Sí. Alcacer, sereno todo eso son los que toman después de echar unos traguitos o haber tome muy mal. ¿Habrá alguna receta médica? No. ¿Por qué? Porque es una reacción fugaz. ¿Y qué es lo que se espera? Que haya hiperacidez gástrica de rebote. Pasó una hora dos horas y de sentirme súper bien porque me sentía con chaqui con el estómago infilado es un mejor arte. ¿Qué pasa luego? Más ácido puede haber dolor o malestar nuevamente. ¿Qué tiende a hacer el paciente que volverá a tomar? ¿No? Le decía yo no sé a cuál grupo paciente que va a la farmacia a buscar un basaleno no compra uno o si no le alcanzó la plata compra uno y después ahorita va a volver no sabe qué dénme 10 siempre hay que tener esto en la casa y se musé el perfecto. No, es que cada rato va a tomarte hasta que te duermas y pase el día. ¿Ok? Por ese efecto de rebote que además si lo vuelvo a tomar hay mayor probabilidad de que suba presión. ¿Se entendió? Medicamentoso no funciona. Bicarbonato endovenoso en una acidosis sí, es otro puesto. Pero en vía oral es más de uso popular y sí tienen que saber sus efectos. ¿Hay alguno meprasol que trae bicarbonato? Sí, los que se usan en sobres para inhibir el asistomacal y que pueda pasar el fármaco infectivo. Sí, señor, hablamos de uno en sobre que les dije porque en su composición ocurra un sol rápido de laboratorio de Bado me parece que hay uno solo. Trae tal cantidad de bicarbonato que el meprasol no se activa pasa de largo teóricamente va a estimular más bombas de protones para que venga un meprasol por dentro y no hablo que a más y a más solubles. Eso es entonces de uso popular más que de uso médico. Vamos con los insolubles. Si es insoluble silencio significa que no deberá absorberse y acá está nuestro gran problema. Aquí habíamos visto el hidróxido de aluminio el hidróxido de aluminio es alcalino teóricamente insoluble que cuando encuentra el ácido clorhídrico que se forma acá aluminio más agua el agua está muy bien el problema aquí silencio pers en la boca ¿cierto? Ya no pueden hablar hoy día somos muchos cloruro de aluminio ¿qué características tiene este cloruro de aluminio? ¿qué decía el libro? Aluminio que está pesado cuando yo hago esa flechita de abajo ¿qué significa? eso lo venía en química haciendo insoluble ¿qué insoluble que se absorbe o que no se absorbe? no se absorbe entonces el libro te dice insoluble tómelos tranquila o le dicen al paciente esto no va a absorberse aunque tenga aluminio usted tranquilo porque entra neutraliza hace su trabajo y se va por las heces sin molestar a nadie pregunta del millón ¿será que no se absorbe ese aluminio mineral pesado? si se absorbe no debiera si el intestino está en buenas condiciones si este tiene la triste y lo está medicando ¿hay intestino infermeable o no? si esa es la gran diferencia y si hay intestino infermeable o sea ¿cuándo no se absorbe? ¿tiene algún problema del aluminio? si absorbe de aluminio al ser que todo pesado tiene y con su condición tiene que caerse al sistema nervioso central y al maturarse se acumula y el organismo lo saca lentísimo o no lo saca ¿ya? entonces a mi largo plazo si está relacionado con enfermedades autoinmunes con aceite sobre el periodo de la mente ¿ya? esto está más probado hoy hay como medir minerales pesados si en el cabello cuando no está teñido se puede hacer se llama mineralograma eso lo hacemos mucho en los niños dentro del espectador y ahí se ve lo que expresan y sus concentraciones hay otra forma de medirlo con otras maturitas que sería yo que no son la infectiva y hay otra forma de medirlo en molina total de 24 horas ahí te miren cuánto saca de medirlo cuando sea es un tratamiento pero acá nuestro problemita de este aluminio es que sabemos a fígoles que hay minerales pesados y nuestro paciente puede tener una interpermabilidad pero el libro es que nosotros ya saben hay un poquito su doble su doble moral y su doble del alivino si yo tomo ahorita mi trozo de acumenio y yo no comino para otro había cuánto va a durar el sangre o el sangre no en el estómago neutralizando así ¿cuánto va a durar? ¿me han comido nada y me voy a tomar mi DM? ¿cuánto va a durar esa neutralización? esa neutralización va a durar no tiene minutos ¿por qué? porque mi entómago está vacío y rápidamente el kilo lo va a abrir porque es una cosa líquida y no hay más alimento pero si yo desayuné hoy un huevo vegetino con un pan conajo que es delicia con una rúcula eso es como para mi que hable es la única que desayuné en el aire y lo disfruto que me pongo todos los panes si yo comí y principalmente algo importante como para señalar bien el filolón estoy hablando de proteína estoy hablando de colores vegetales se cierra y el antiácido queda ahí dando vueltas y me neutraliza la acidez por lo menos cuatro horas si la digestión es muy rápida lo que dure es la digestión pero hay pacientes con digestión bien lenta o según lo que come cuando comiste grasa no se abre ni dolor intenta ahí emocionarse la grasa para que recién pase o sea que también va a depender del tipo de alimento ya entonces a que hora ustedes recomendarían el antiácido el estómago vacío o el estómago lleno el estómago lleno después de comer debería durar más ¿me va a resolver algo? no ¿me va a sufrir un inhibidor de bomba de protones para cicatrizar una úlcera? no ¿o que mejore la mucosa en la trígica? no es más sintomático y el paciente siente el alivio y al paciente le gusta sentirse aliviado a veces en el embarazo cuando ya está avanzado hay cierta compresión y hay refugio y hay atribuimas el tipo de alimento más ayunos prolongados a veces la mamá porque lo que pone lo devuelve es el fármaco que todos los ginecólogos lo dan ¿sería adecuado? sí ¿sí? ¿es insolubre? sí no, porque si el intestino está extraenfermeable eso va a absorberse se cedió y eso se ha destruido en el último estudio que han hecho no sé si último pero luego más de 250 minerales pesados en la planta minerales pesados no sustancias tóxicas en las placentas de las mamás que han graduado en un hospital de Brasil reportado un clínico un ensayo clínico es un ensayo clínico de un hospital no tiene ningún fármaco baja de la línea no tiene concreto y le van a seguir agotando idealmente no ese es el gran problema del aluminio y de yapa el aluminio causa estreñimiento de yapa causa estreñimiento como causó estreñimiento una mente muy poderosa vio que lo que hace el hidróxido de aluminio lo hace el hidróxido de magnesio también también es alcalino este si me gusta porque me gusta porque el magnesio con la forma que lo de es lo óptimo para el cuerpo porque siempre el cuerpo está necesitario de magnesio pero esto de acá silencio esto de acá es una sal orgánica o inorgánica inorgánica cuando es inorgánica la absorción del magnesio es muy baja y el magnesio va a tener más efecto osmóticamente activo de acarrear agua para él y si acarrea agua hacia él osmóticamente activo las veces se hacen más líquidas por eso las usamos en estreñimiento como un laxante de muy baja que se llama de muy bajas reacciones adversas pero en este caso yo no tengo estreñimiento me da el hidróxido porque tengo acidez con el ácido clorhídrico se forma el cloruro de magnesio que se va a absorber pero poco ya es más laxativo entonces él puede hacer diarrea se forma cloruro más agua todo el agua se le agarra el magnesio y se llena de agua alrededor así lo van a el magnesio él es un laxante natural en sal inorgánica pero si yo doy otro tipo de magnesio que eso se avanzó mucho hoy este es mi magnesio y lo voy a poner con aminoácido glicinato citrato aspartato treonato caurinato se va a absorber mejor nunca al 100% pero si este se absorbe un 10 el otro se absorbe un 30 es más o menos exacto pero acá este va a ser homóndico me gusta va a neutralizar el ácido igual esto que el aluminio sin todos los efectos de un aluminio pero claro el paciente que tiene acidez lo va a tomar cada cuatro horas ¿y qué pasa si empiezo a tomar yo magnesio cada cuatro horas? me voy por el baño que sea estreñido es como tomarte leche magnesia cada cuatro horas vas a quedar fatal entonces una mente privilegiada dijo lo siguiente si el aluminio hace estreñimiento y el magnesio hace efectos laxativos ¿qué podemos hacer? aluminio y magnesio aluminio y magnesio y eso se llama magaldrato magaldrato es una combinación de hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio y ese es el antiácido que más se utiliza ya no da ni estreñimiento ni diarrea más en algunas paciencias puede haber todavía de estreñimiento y diarrea pero es más probable que me compense esos efectos adversos ¿qué es el magaldrato? hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio mismo mecanismo de acción mientras tenga aluminio vamos a tener problemas para mí algo con aluminio yo soy capaz de llevar a mi boca de forma consciente creía que no ¿se entendió? ya ¿alguna duda con antiácido soluble e insoluble? doctora ¿qué se llama cloruro de magnesio o hidróxido de magnesio son más o menos ¿cómo se llama? son minerales quelados con aminoácido ¿no? de eso siempre les hablo ¿no? porque el magnesio para mí es una molécula de oro el magnesio yo como muy poquito y calcio como mucho yo voy caminando ¿se contrae mi músculo? gracias a quién al calcio ¿quién va a relajar? a mí corazón se contrae gracias a ¿quién relaja? magnesio mi vaso se contrae gracias al calcio se relaja con magnesio ¿va quedando claramente? mira quién llegó quién llegó estábamos todos felices y lo hacemos ¿y en qué ocasión usted se utilizaría el mal albrato? el mal albrato estos dos casi no se usan y todos usan mal albrato cuando precisan un antiáceps para mí silencio ¿esto me va a curar una lactriti o una úlcera? no es un parche sintomático que va a durar cada cuatro horas si vos me preguntas ¿por qué lo usan hoy? porque te dicen si usted está embarazada no le voy a dar nada que se absorba entonces le voy a dar ya pero siempre hay que ver la cara de la ¿verdad? cuando tu paciente toma mucho fármaco y para no darle un fármaco más parado esto solo llega a su intestinito y después se marcha le va a mejorarlo así de pregunto ¿va a curar una lactriti o un antiácido? no ¿va a curar una úlcera? no ¿va a tratar un helicobacter pylori? tampoco ¿se entendió? sí doctora ¿el madalgrato más la simeticona? ya es muy usual el madalgrato con simeticona todo sintomático ¿por qué? porque el madalgrato va a ser porque yo siento acidez la simeticona es un antigas ¿qué es lo que hace? la simeticona no se absorbe llega al intestino y va juntándola disminuyendo la tensión superficial de las burbujitas de gases chiquititas al disminuir la tensión superficial esta pequeña con esta pequeña la junta y otra más y otra más y el gas se hace grande si se hace grande va a ser que ese pueda ir ya saliendo y el paciente cursa gas ese es el mecanismo acción de simeticona los antiácidos en su mayoría ya vienen con sus antiácidos ¿ok? ¿quedó clarísimo? simeticona no se absorbe eso sí se puede dar el bebé llora de cólico el pediatra dice bueno vamos a dar solo para los gases y vemos le da su gotita sus gases violentamente y deja de llorar porque lo que duele acá es la distensión ¿no? entonces acá es muy usual que este paciente con úlcera o gastritis o que tenga esa distensión esté lleno de gases entonces el paciente prefiere con un antigas ese sí no se absorbe bien pregunta la caída antiácidos silencio grande el magaldrato ¿por qué tiene una doble hidroxinación más recibe? eso significa que es más potente que el magaldrato es más potente es más potente porque tiene una doble hidroxinación ¿se perdió? eso dice el magal el ¿cuál? el magal es más potente es más potente es más potente es más potente fuerte leo quiero que aprendan a leer el libro de forma ¿qué se llama? cuando uno lo lee de forma consciente poniendo defensa el magaldrato es más potente el magaldrato es más potente pero dice que el magaldrato es un serpato más mexicano lúdico mientras que el alba es un serpato más mexicano lúdico es exactamente lo mismo a uno le acompaña las alas de sulfato y la otra y no probablemente si viene el pedacero no sea lo mejor el ciclo que el otro pero el mecanismo es igual no cura de nada y sigue encargado de alba porque si neutraliza más rápido la acidez será mejor que el otro ¿va a comer algo? siguen los dos con alumnos uno es sulfato como sulfato de la leche mantiene el otro va a ser sulfato y el otro creyente y la acción para mí es exactamente lo mismo exactamente lo mismo y de fondo no me va a solucionar nada y de ahí ya va a meter a mi un intento de ser premiado que no tiene 90% de la aprobación perdido peor sin patroquía ¿está claro? sí ya ¿algo más que alguien quiera comentar esto? vos no tienen derecho una hora si lo vamos a controlar lo vamos a castigar así a Dante llega una hora tarde una hora no va a poder hablar porque ahí se sale de la vaina para hablar bien la simeticona no tiene grupo simeticona se lo estudia como antigas ¿ya? la simeticona es una sustancia inerte que lo único que hace es disminuir la tensión superficial de los base de la burbuja pequeñita para formar un más grande y al ser grande va a ser movilizado y va a poder y va a poder ser cruzado ¿ya? es una anglaz pero no sé qué grupo tiene simeticona y hay dos o tres antiácidos ahorita me voy a acordar de antiácidos no, antiflátulos bien ya están los antiácidos lo que más me interesa es que ustedes sepan que no vamos a hacer patria con los antiácidos ¿ya? que un día te comiste algo y fatal no vas a solucionar nada y no sé a qué grupo le decía yo que ustedes farmacias en Estados Unidos la publicidad que tienen los antiácidos es extremadamente alta incluso van en frascos de 100, de 500 o de 1000 para todo el año y en el frasco dice no tome puede tomar hasta 18 comprimidos de chupar por día entonces te dice si usted se levantó con mucha gastritis hoy puede tomar cuatro juntos y los va a chupar esos son malaldrato o generalmente es el malaldrato el más utilizado imagínense 16 yo alguna vez les conté atendí a una paciente que trabaja en OPS en Washington un estrés hermoso bien gordita hacer ejercicio en la comida de terror y ella ahí mientras hacíamos la cita se llevó varias veces y ahí decía no yo acá dice hasta 18 y a veces llego a 14 muy rara vez a 18 cuando tengo mucho estrés entonces como una moletilla porque mientras lo chupa le alivia mientras lo chupa le alivia saben lo que es tomar 16 comprimidos con aluminio en un día en una gastritis terrible y que come come muy mal hay unos extremadamente prolongados y cuando se sienta a comer que en Estados Unidos el que come come a la noche porque todo el mundo viaja una o dos horas para el trabajo come en el trabajo nadie vuelve a su casita como acá y de ahí a la noche se sienta en su casa mete todo al microondas porque nadie tiene las vegetales frescas como nosotros y se come todo lo del día y un poco más si puede y de ahí se acuerda ¿no ves? entonces todos esos hábitos y allá la publicidad es muy alta y si vas a ir al médico tenés que perder un día entero y te van a dar para ti tres meses para tu gastritis y entonces preferís no ir si es que tenés seguro si no tenés seguro no se te va a ocurrir al médico ¿se entendió? entonces ahí aprovechan toda esa publicidad y eso se vende pero de forma extremadamente masiva ¿ya? bien ¿qué nos quedó después de los antiácidos los protectores? estos sí son interesantes protectores gástricos el más utilizado el más utilizado de los protectores gástricos es el sucralfato silencio el sucralfato es un polímero de aluminio masacarosa es un polímero de aluminio masacarosa ¿qué es lo que va a ser? en realidad este es el sucralfato silencio este es el sucralfato el paciente lo va a tomar es el esófago es el estómago un poco más dibujado y aquí está mi úlcera la úlcera no es más que una solución de continuidad es una herida y esa herida deja expuesta carnitas positivas por aminoácidos aquí está bien ácido ¿no? y ¿qué objetivo yo tengo en una úlcera? yo necesito que el paciente siga comiendo porque no lo voy a dejar sin comer pero necesito que esa parte no tenga ácido para que cicatrice solita ese es mi objetivo en una úlcera yo necesito que ese epitelio se renueve y se cicatrice y este hermoso para que entra que es medio pegajoso es un líquido no pegajoso espeso el hidróxido es un poquito más liviano pero este es como un gelcito que a veces viene solo en un sachet la dosis justa que son 10 gramos un sachet o en un frasco lo toma el paciente y si este encuentra esta carga positiva del cráter ulceroso le va a formar una película protectora pegajosa aquí le forma su película y lo protege el nicho ulceroso es que lo protege que nadie lo agrega ni un alimento nada incluso al paciente le alivia un poquito hasta el dolor cuando come porque es como que tiene un plato encima ¿ya? esto cuando se forma cuando aquí hay ácido primero cuando aquí hay encuesta esa carnita positiva pero ahí se polimeriza decimos forma polímero y forma su pasta que va a durar entre 3 a 4 horas hay quien dice 5 o sea que tener esa tu úlcera con tu tapón unas 4 a 5 horas eso le permite comer al paciente pero para el formarse aquí tiene que haber buen ácido cuando le voy a dar que tome que normalmente se usa 10 gramos es un gran pato panza vacía o panza llena panza vacía el tomado vacío ¿por qué? porque es cuando está más ácido cuando está más ácido cuando está más ácido recién se va a polimerizar antes no si no hay ácido va a pasar de largo y acá en su composición tiene polímero de 15 este es el único que no me gusta aluminio volvemos al mineral pesado volvemos al aluminio mineral pesado en un paciente que tenga intestino imperpermeable va a ser un problema bien esto va a durar 3 a 4 horas algunos dicen que es 5 entonces ¿cuál es el mejor momento para administrarlo? el tomado vacío ¿cada cuántas horas va a permitir ser efectivo? máximo 5 máximo 5 o por lo menos darlo antes de ingerir los alimentos más importante antes del desayuno por lo menos unos 40 minutos antes 40 minutitos antes del almuerzo o 40 minutitos antes de la cena de modo que cuando el paciente ingiera el alimento que aunque sea un buen alimento puede ser agresivo porque ahí hay una herida él lo pueda tolerar y pueda comer durante la noche está dormido o sea que déjalo tranquilo no le vas a decir lo va a tomar cada 5 horas le toca a 3 de la mañana no al paciente que duerme hay que dejarlo no sé que sea un fármaco tipo un antibiótico ¿no? ok a problemas efectos adversos puede haber estrenimiento tiene aluminio ¿y qué va a pasar en este paciente? a ver esta recetita aquí le es usual número 1 nuestro paciente tiene astritis o melicoácter encima o si melicoácter no importa va a ometrazol 20 miligramos se lo pone y vamos a poner cada 12 que se puede usar cada 24 pero no cada 6 cada 8 número 2 vamos a tomar un que se llama un malaldrato esto le va a ir mejorando más rápido ¿ya? y esto lo va a tomar cada 4 horas y este otro le va a proteger su estómago y se llama su tralfato es un poquito más carito pero por lo menos lo va a tomar antes de comer y le vamos a poner cada 6 horas como usted tiene helicobacter vanillito ¿eh no? vamos a hacerle almocicilina de 1 gramo lo da cada 12 debería darse cada 8 porque era que sea para helicobacter sus heridas cortas pero bueno y de ella vale le vamos a dar una claritromicina claritromicina 500 cada 12 horas si se llena mucho de gas me va a chupar un poquito de sineticón ya a ver critiquenme todo lo que puede pasar ahí mi paciente tiene la fritis y encima helicobacter no he dicho que no helicobacter me levantan la mano y me hacen todas las críticas posibles firma el rato y con endocría diría que el sucralfato no tendría la efectividad necesaria porque ya le está quitando el ácido al estómago con los dos anteriores ok si yo uso omefrazo lo humilde que va a pasar con el ácido no se va a producir va a estar inhibido y va a ver la acidez va a poder activarse el sucralfato no y el antiácido va a funcionar que yo va a ver la producción de acero no tampoco y los dos tienen aluminio si ok puede dar solo un mal al gratu si cuando estamos seguros que hay una bolsera porque eso ha ido en su cicatrización muchas veces cuando el homotensor no se la bolsera o hay alerta o el paciente está internado o está incubado o tiene alimentación para enterar se ha visto que se ha alfato probablemente es más efectivo es cicatrizar la pulsa inclusive no he dicho que no es efectivo ok solo he dicho que necesita fila elástica número uno y segundo que habrá que ver la concentración de aluminio le da al paciente y nadie le va a haber hecho aluminio antes o después donde de aquí de aquí 10 años habría que la marcha que hizo la sed de no ustedes ni siquiera veían los estudiantes que pasaban todo el día porque no es muy difícil a la larga verificar esas reacciones adversas bien además de su tralfato está el subsalicilato de bismuto que ahora se ha puesto de moda el bismuto otra vez subsalicilato de bismuto mismo mecanismo de acción forma una pequeña masa pegajosa en la ucer y además el bismuto toda la publicidad que le hacen es que él es bacteriostático para helicobacter y la gastritis y el 90% está asociada a helicobacter las crónicas ya entonces subsalicilato de bismuto te controlaría el helicobacter no lo va a matar solo inhibe el crecimiento su bacteriostático ya pero el bismuto deja la lengua negra ennegrecida y las heces también eso al paciente no le gusta pero al que le hace bien se la aguanta las heces ennegrecidas por el bismuto no porque sea un sangrado y la lengua también negra ahora ha vuelto a tomar su repercusión porque la industria lo está promocionando no superiaron sucralpato pueden ser similares axenamato de zinc similar mecanismo el axenamato de zinc no es tan efectivo y no tiene mineral pesado también pudiera ser una buena opción aparentemente el costo un poquito más creería que tiene un bismuto de zinc bien estos son protectores esto es protector no es homofrazo ya forma película protectora se debe dar cada cuatro horas se debe dar cuando haya acidez y no se debería usar con un inhibidor de bomba de protones ¿se entendió hasta ahí? pregunta para que entremos a antieméticos y prósines doctora pero para la hidratación el hidratación sirve para disminuir ácido clorhídrico al disminuir ácido clorhídrico el helicobácter ya queda restringidito a un rincón a ver silencio van a leer un poco helicobácter casi todos tenemos si nos hacemos un test ahora pero si hay buena si la acidez gástrica se disminuye como lo hace homofrazo él disminuye su reproducción y queda en un rincón guardado y después hace su residuo o sea que en el momento se alivia ya no lo mata hace que se restringa su integración a un rincóncito pero no se va quien lo mata se ha visto esa dupla de amor si antes se usaba metronilazol de patricilio pero a lo mejor eso era mostrada ahí no quedaba ni coartes ni nada pero no y así hay una política donde engananza son pacientes terroristas que acababan con la patrocinidad no sea vómitos y la verdad de largo caso porque no está como dicen los pacientes tengo el picho ahora y como todo el mundo quiere destruir porque creen que eso lo va a invadir y lo va a matar no es así hay que tratar el coartes sí pero mientras no deja creer si no hay si no hay se rebaja y se queda sin molestar un tiempo el paciente mejora pero ya terminó su bioplasa cuando su médico bien puesto el paciente no me leí cuatro semanas después de las cuatro semanas otra vez hay que hacer tratamiento cuando es necesario sí cuando la patria se reciban mejora la clínica su paciente y lo deben hacer y son catorce días ¿cómo puedo verificar si está o no? ya no reciben en los dos días lo hace no anticuerpos en la casa no es ni vacío lleva a este paciente y quiere anticuerpos en el hipo barrio y lo dice ¿apoyó? en los dos capitos y el día de los dos de los dos de los dos los dos se han pasado en el aso de los dos y después se han pasado en el aso y el aso en el aso en el aso Tiene el recreo un minuto para estar diamétricos, solo tiene derecho a pararse en su lugar. Un minuto de recreo. Un minuto de recreo. Un minuto de recreo.